¿Qué es la renta variable? Avante Equity Managers es la más reciente incorporación a nuestra gama de fondos de fondos. Se trata de un fondo que va a invertir todo su patrimonio en renta variable global y son varias las razones que hay detrás de este lanzamiento. En primer lugar, porque pensamos que cuando invertimos a largo plazo, el activo que más rentabilidad nos va a dar es la renta variable. En segundo lugar, porque pensamos que en este fondo podemos combinar dos cosas que son muy interesantes. Por un lado, la beta, que es propia a la inversión en renta variable y en este sentido aspiramos a invertir en el mundo. Y por otro lado, aspiramos a una fuerte generación de alfa de la mano de los gestores que seleccionemos para nuestra cartera. Y en tercer lugar, porque de alguna forma lo que queremos es también poner a disposición de nuestros inversores las capacidades de selección de fondos del equipo de gestión de Avante. En Avante llevamos 16 años seleccionando fondos para nuestras carteras y pensamos que con el tiempo hemos desarrollado una metodología que tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado es el análisis cuantitativo de los fondos a los que miramos, pero por otro lado, y más importante en este caso, es todo lo que tiene que ver con el análisis cualitativo de los fondos. En este sentido, hemos buscado boutiques o casas muy especializadas que gestionen pocas estrategias. Hemos buscado que haya una identificación muy fuerte, tanto filosófica como incluso dinerariamente, entre el equipo gestor y lo que le pasa al fondo, las rentabilidades que este fondo ha ofrecido a lo largo del tiempo. En muchos casos, por ejemplo, los fundadores de la gestora son hoy en día los gestores de esas estrategias y están involucrados tanto en la toma de decisiones como además con su propio patrimonio que invierten en sus fondos. Y pensamos que cuando buscamos esta identificación muy fuerte, al final se traduce en rentabilidades diferenciales para el inversor. Una cosa además que es muy importante, sobre todo cuando se trata de un fondo de estas características, es el nivel de comunicación y de transparencia que hemos buscado en la relación con estos gestores. Avante conoce muy bien los equipos gestores en los que invierte, tenemos un detalle de la comunicación y de la transparencia que es elevadísimo y que además también pondremos en cualquier momento a disposición de nuestros inversores. Por resumir un poco las características del producto, como les decía antes, se trata de un fondo 100% renta variable, su universo de inversión es global, con lo cual van a estar representadas todas las áreas geográficas en su cartera. A lo largo del tiempo iremos tomando decisiones, pero salimos con un fondo que va a tener como referencia el índice mundial. Es un fondo que tiene domicilio luxemburgués, cuelga de la SICAP luxemburguesa de Avante y pensamos que viene a completar la gama de otros productos de renta variable que tenemos en Avante. El atractivo más importante de este fondo, yo creo que es que de alguna manera capturemos la rentabilidad que podemos aspirar cuando invertimos en acciones y que además lo hagamos de una manera muy diferencial gracias al alfa que sean capaces de generar estos gestores en el largo plazo.